Déjenme aclararlo desde el segundo uno, si estas recetas son verdaderas, no, no tienen que conseguir monstruos marinos para hacerla, revisemos el recetario para piratas de One Piece por Sanji, el cocinero marino de primera clase. Uno de los materiales no manga, más pedidos en los viernes de peticiones, finalmente llegó aquí al país y llegó con una edición que me sorprendió por completo, no esperé que fueran a darle tanta prioridad, pero bueno, después de todo es One Piece, sabemos lo que vende este monstruo. Así que nada, vamos a revisar directamente eso, vamos a comenzar por lo que tenemos en la portada, donde podemos ver al autor en cuestión, y no es broma, viene acreditado como el autor, lo cual me pareció muy gracioso, en la parte del medio, sirviendo por ahí un poco de ave con un vinito aquí a la derecha. En el fondo tenemos muchos animales marinos, con un estilo un poquito más caricaturazgo de lo normal, todo lo tenemos en acabado mate, en la parte de arriba tenemos el logo de Panini, pero de la editorial Panini no viene por parte de Panini Manga, se trata por completo como un producto diferente. En la parte de abajo tenemos el título y no tenemos mucho más, eso es todo lo que tenemos en esta parte de adelante. Ya en la parte de atrás tenemos más ilustraciones, donde podemos ver al resto de los Mugiwaras, de arriba hacia abajo tenemos a Zoro, a Luffy, a Usopp, a Nami, a Robin, a Chopper, a Frankie y a Brooke. No están completos, no al menos los que conocemos ya, no sé hasta qué parte del manga abarque este recetario, pero pues ya tienen sus añitos, me parece que salió por allá de 2012, así que vayan dándose una idea. En fin, no tenemos más en esta parte que arruine la bonita ilustración que tenemos aquí, nada más tenemos el sello de Panini en la parte del medio y no tenemos muchísimo más en la parte de afuera. En las pestañas tampoco tenemos más que color sólido, en la primera tenemos este rosa y en la parte de atrás tenemos este color amarillo, así es, nos robaron los colores de Shonen Young. Y como pueden notar se trata de una sobrecubierta y por dentro tenemos un material de pasta dura, echaron la casa por la ventana con esta edición, tenemos pequeñas ilustraciones aquí de Sanji sirviendo sus comidas, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. La verdad es que no soy muy fan de las sobrecubiertas en pasta duras porque siento que se arruinan mucho los bordes de las sobrecubiertas, pero pues fuera de eso se ve muy bonito, me gusta mucho como se ve por aquí adentro, le da un estilo de un libro sumamente serio, así que se agradece bastante que sea de esta manera. Aquí podemos ver toda la sobrecubierta extendida, en la parte del medio podemos ver el lomo, que no tiene muchas cosas, por eso no me fui a detalle a revisarlo, nada más tenemos el logo de Panini arriba y el título de la obra en la parte del medio. Por dentro es completamente blanco, mientras que también en la parte de adentro después de la página no tenemos muchísimo más, nada más tenemos estas páginas justo después de las pastas. ¡Alto ahí amigos! Les quería comentar que esta semana vamos a estar llevando a cabo una encuesta para sacar lo mejor que hubo en el manga publicado en México, así que si quieren participar para ver los resultados al final en el último video de este año, pues los invito a que revisen el link que tenemos en la descripción, ahí podrán votar en sus categorías favoritas para llegar a un acuerdo en qué fue lo mejor del manga en México, y ahora sí continuamos con la review. En fin, vamos a cambiar de toma porque es casi imposible manejar esta cosa desde la que estábamos hace un rato, y vamos a hablar de la producción editorial porque como se pueden dar cuenta se trata de un material completamente a color, obviamente la hoja es blanca, pero tenemos varias ilustraciones a color, además tenemos también estas páginas donde vienen fotos de las comidas que abarcan por completo la hoja, tenemos una hoja cuché pero que no brilla tanto, tiene esta sensación un poquito mate, es prácticamente lo que solemos ver en las revistas, un poquito más grueso, eso sí, no llega al grosor de los cómics. Tenemos en total 100 páginas, 50 hojitas, todas a color, todas con esta misma textura y sensación, y esto se trata de una realización de quien sino de Caligrama Editores, aquí es lo que les decía, que traen a Sanji acreditado como el autor, no sé, me pareció muy gracioso, y ya finalmente tenemos un trabajo de traducción por parte del señor Gerardo Juárez, aplausos para él, porque las traducciones técnicas siempre son un poquito más difíciles, aquí tenemos muchos términos en francés, y el señor pues tuvo la dedicación de ir agregando un poquito de notas del traductor para ir aclarando algunos términos que sí se ponían medio confusos, y ahora sí, a lo que veníamos, ¿qué demonios es esto? No entiendo por qué hubo tanta confusión cuando se anunció este material, muchos no entendían si de verdad era un libro serio, para mí siempre fue bastante obvio que eran recetas reales para que nosotros las pudiéramos hacer, y eso es precisamente lo que nos viene a decir el señor Sanji en este prólogo, aquí nos habla un poquito acerca de que los procedimientos son muy particulares de su mundo, pero que los adaptó para que nosotros pudiéramos cocinarlo, buscando encontrar el punto medio entre técnicas sencillas y técnicas un poquito más avanzadas, y es bajo esa regla que terminó dividiendo su contenido en diferentes partes, cada una va a comenzar con una pequeña explicación de por qué están agrupados de esta manera, primero tenemos los platillos que llenan al instante, tenemos cosas muy variadas y muy sencillas, tenemos arroz frito, tenemos sopas, tenemos ventos tradicionales, tenemos hasta espaguetis con jitomate, que eso es muy muy mexicano, ya más adelante tenemos recetas un poquito más complicadas, tenemos recetas para carne, que incluyen desde huevito hervido hasta cortes de lomo completos, pasando por aves, pasando por estofados, tenemos la respectiva sección para mariscos y pescados, que aquí es ya donde se puede poner un poquito más complicado, más que nada por los ingredientes, porque hay muchos que utilizan cosas muy endémicas de Japón, y que aquí en México, tal vez en las capitales o en las ciudades grandes, sí puedas conseguir, pero puede que en ciudades no tan céntricas, empiece a volverse más difícil de encontrar tiendas, carnicerías, supermercados, marisquerías, donde consigan este tipo de ingredientes, concluimos finalmente con la parte de los postres, que no podían faltar, donde vamos desde un flan, hasta frutita picada, eso sí, todo lo que acabamos de ver, viene inspirado de un capítulo del manga, y de hecho, si pusieron atención, hemos tenido pequeñas cápsulas de información, donde nos explican de qué escena específica viene, en qué página, en qué volumen, cuál es el contexto en el que aparece esta comida, así que para los fans más a 6 ritmos de One Piece, que sepan identificar cada momento en toda la historia, de verdad va a ser un disfrute total ver esta parte, y finalmente tenemos una pequeña sección, llamada Sanji's Eye, o el ojo de Sanji, donde el joven habla un poquito acerca de las recetas que ve en el mundo real, primero tenemos aquí los onigiris, que son los favoritos de Oda Sensei, también avienta unos comentarios ahí, de lo que hacen en el área de trabajo de One Piece, así como de la familia de Oda, y al final nos enseña algo de lo más básico, que es crear dashis o fondos, ya sea de alga como de pollo, y pues eso es más o menos todo el recetario, si hay algunas recetas que se van más del lado de lo impresionante, con ingredientes muy poco comunes, y que son más de ir a buscarlos directamente a un lugar especializados, pero también tenemos recetas muy sencillas, de hecho yo aquí me aventé una muy rápido, de unos sándwiches que tenían por ahí, hay tres versiones, yo hice la de papa con atún, es bastante sencilla, traté de hacer una de huevo con cangrejo, pero no pude encontrar precisamente el cangrejo ya desmenuzado, y pues no había tiempo para ponerlo a hervir y pelarlo yo mismo, así que aquí lo tenemos, como les decía sencillísimo, nada más es mezclar la papa cocida, mantequilla, el atún, no pude encontrar la salsa chuno, que según yo es la bulldog, así que terminé sustituyéndola por un poquito de salsa de chipotle casero, en fin, lo que quiero decir con esto, es que hay diferentes niveles de cocina en este recetario, puedes empezar con lo más sencillo, que es lo que yo hice, y ya con el tiempo te puedes ir a lo más complicado, y ya si no quieres cocinar, siempre puedes conseguirlo, para poder contemplar como se verían las recetas de One Piece, en el mundo real, pero bueno, eso ha sido todo por parte del recetario para piratas de One Piece, simplemente es uno de esos materiales que de verdad quieres tener, más que nada por coleccionismo, por ejemplo yo no sigo la serie, pero esto me llamó mucho la atención, aparte sé que eventualmente voy a terminar siguiéndola, así que qué bueno que empiezo de alguna manera, siempre es bonito ver que Panini se haga caso a lo que se pide más en los viernes de peticiones, y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy, espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís, y nos vemos hasta el próximo video.